No es un secreto que la construcción de una gran fortuna, la construcción de riqueza y la construcción de nuestra propia prosperidad, parte de la base de convertirnos en personas muy productivas. ¿Qué quiere decir esto? Que somos muy eficientes y muy eficaces en la forma en la cual utilizamos nuestro tiempo. Todo el mundo tiene el mismo tiempo porque los días tienen 24 horas tanto para el rico como para el pobre, tanto para el que está arriba como para el que está abajo, tanto para el obrero como para el empresario. Todos tenemos a nuestra disposición la misma cantidad de tiempo. La verdadera diferencia existe en cómo utilizamos ese tiempo. ¿Cuánta cantidad de tiempo usamos en aquello en lo que somos altamente efectivos, altamente eficientes y en lo que nos hemos convertido en los mejores? ¿Qué tan productivos somos haciendo lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra curva de productividad? ¿Nuestra curva es ascendente o es descendente? Cada vez hacemos más o hacemos menos. Cuando hablamos de productividad nos estamos refiriendo a la capacidad de hacer cada vez más, con cada vez menos tiempo o con cada vez menos recursos. Produzco más, hago más, gestiono más, construyo más, elaboro más, pero con menos recursos. Eso por supuesto en términos prácticos se traduce en un aumento de la rentabilidad o en un aumento del rendimiento o lo que es lo mismo, en un aumento de la productividad de aquello que nosotros estamos haciendo. En este sentido, a continuación te contaremos 15 ideas que tienen el potencial de convertir a cualquier ser humano en personas altamente productivas. Y por supuesto, ser productivo muy fácilmente se puede traducir en riqueza, en prosperidad, en abundancia, en cumplimiento de metas y en la construcción de los sueños. Así que comenzamos. El primer secreto para convertirnos en personas altamente productivas consiste en pensar en términos de minutos o en términos de medias horas. La gente verdaderamente productiva sabe que cada día tiene 1440 minutos y que todos y cada uno de ellos cuentan, cada minuto cuenta. Como se suele decir, imagine que cada día le dan un cheque en blanco con 1440 dólares para gastarlos en lo que usted quiera. Eso sí, los que no gaste desaparecerán al terminar el día. Pues lo mismo sucede con los minutos. El dinero se recupera, pero el tiempo nunca se recupera. El secreto número 2 consiste en lo siguiente. Y este es el verdadero secreto del éxito personal. Concentrarse en una sola cosa. Las personas hiper productivas saben reconocer su most important task, la tarea más importante o lo que es lo mismo. Han identificado cuál es su roca y trabajan en ella una o dos horas cada mañana sin interrupciones. El secreto número 3 es el siguiente. No utilizar una lista de cosas que hacer. Tira a la papelera la lista de cosas que tienes que hacer y cómprate una agenda o un calendario. Según estudios, el 41% de las cosas que incluimos en este tipo de listas nunca las llegamos a hacer. Y todas esas tareas incumplidas solo generan estrés e insomnio. Lo mejor es utilizar un calendario en el que puedas estructurar tu día en términos de bloques cada bloque de 15 minutos. El problema cuando hacemos una larga lista de tareas por hacer es que nuestro cerebro entra en pánico. Nuestro cerebro comienza a procrastinar. Nuestro cerebro las comienza a aplazar. Él ya las tiene allí frente a nuestra vista, pero a partir de ese momento se comienza a aplazar, entra en pánico y la mayoría de ellas se queda sin hacer. Lo mejor es hacer lo que acabamos de comentar. Cómprate un calendario y haz una lista en términos de bloques. Por supuesto el día solo tiene 24 horas y cada bloque será el tiempo que tú usarás y tardarás en terminar cada tarea y esto evitará que hagas una lista demasiado larga e insostenible. El secreto número 4 es luchar contra la postergación viajando en el tiempo. Uno no puede confiar en su yo futuro. Por esto lo mejor es no auto engañarse. Si te compras esa carísima elíptica para tu casa, probablemente dentro de 6 meses no la hayas tocado más que un par de veces. Si llenas la nevera de verduras para comer sano toda la semana, probablemente el domingo estarás tirando a la basura gran parte de lo que ya está pasado. La gente productiva sabe adelantarse a sus autosabotajes futuros con realismo y tratan de buscar soluciones. El secreto número 5 consiste en siempre estar en casa para cenar. Siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que debería estar hecho, algo más que podría haberse hecho. Pero las personas altamente productivas saben que no todo va de trabajo, por eso distribuyen sus 2440 minutos en cada una de esas tareas importantes. Trabajo, pero también incluyen familia, ejercicio y hobbies. El secreto número 6 es el siguiente. Utilizan un cuaderno de notas. El multimillonario Richard Branson, fundador de Virgin Group, ha dicho en más de una ocasión que no habría podido levantar su imperio, sino una simple libreta que lleva consigo allá hasta donde va. Según él, esta es una lección que vale un millón de dólares y que no enseñan en las escuelas de negocio. Tienes que anotarlo todo, no lo guardes en tu cabeza. El secreto número 7 es revisa tu bandeja de entrada del correo electrónico muy pocas veces en el día. Las personas verdaderamente productivas no están constantemente refrescando su email, ni contestan a cada vibración o sonido que emite su teléfono móvil. En cambio, programan unos determinados momentos para comprobar su bandeja de correo de manera rápida. El secreto número 8. Evita las reuniones por todos los medios. Las reuniones suelen ser verdaderas asesinas de tiempo. Empiezan tarde, reúnen a la gente equivocada, vagan sin llegar al asunto central y se prolongan horas y horas. Las personas productivas evitan tener reuniones cada día y si son imprescindibles, se aseguran de que no se alarguen más allá de lo estrictamente necesario. Una reunión no puede ir más allá de una hora y tiene que tener un foco completamente establecido, es decir, tiene que tener un objetivo lo suficientemente claro y tiene que tener alguien que lidere esa reunión. Esa persona será la encargada de tener los temas planteados para ejecutar la reunión. El secreto número 9 consiste en decir no a casi todo lo que te proponen. Warren Buffett dijo alguna vez, la diferencia entre las personas exitosas y las personas muy exitosas, es que las segundas dicen no a casi todo. Si algo no es un rotundo y mayúsculo sí, entonces debe ser un no. Recuerda, solo tienes 1440 minutos, no los gastes innecesariamente. El secreto número 10 consiste en seguir la fórmula del 80-20 o lo que es también conocida como el principio o la ley de Pareto. En la mayoría de los casos, el 80% de nuestros resultados proceden de solo el 20% de las actividades. Las personas productivas saben que actividades conducen a los mejores resultados y se fijan en ellas ignorando el resto. Debes identificar claramente cuál es aquel 20% de tus actividades que generan el 80% de tus resultados y a partir de allí enfocarte en ellas. El secreto número 10 es delegar prácticamente todo. Las personas productivas no preguntan cómo puedo hacer esta tarea. Ellas lo que preguntan es lo siguiente, ¿de qué manera puede estar hecha esta tarea? Escúchame bien por favor. Las personas exitosas preguntan en el siguiente sentido, ¿de qué manera puede estar hecha esta tarea? Prescindir del yo lo máximo posible es lo que hacen las personas productivas, ya que es imposible estar en todas partes haciendo todo al mismo tiempo. Tienes que aprender a delegar. Delegar implica meterte en un proceso de poner tu negocio o de poner tu actividad en piloto automático. Serán las máquinas, será el ordenador o serán otras personas las que hagan la mayoría de tus actividades, especialmente las repetitivas. El secreto número 12 es crean días temáticos. Por ejemplo, el lunes es el día de las reuniones si no las puedes evitar y el viernes el día de los asuntos administrativos para hacer balance y preparar la semana siguiente. Agrupa tu trabajo para maximizar tu eficacia y eficiencia. Esto tiene todo el sentido del mundo por lo siguiente, cuando comiences una tarea no la dejes hasta terminarla. Si quedas en la mitad, después será muy complicado retomar. Retomar será mucho desgaste, requerirá de mucha energía y requerirá más tiempo de tu parte para volver al punto en el cual habías quedado. Debes organizar tu día por bloques y debes organizar tu semana por días. Cada día utilizarlo para una tarea en especial. El secreto número 13. Tocan las cosas una sola vez. ¿Cuántas veces has comenzado a redactar un email para después guardarlo en la carpeta de borradores y continuar más tarde? Es lo mismo que acabamos de decir. Retomar después implicará más desgaste, usar más energía y requerirá más tiempo para volver al punto en el cual quedaste. Las personas productivas siguen la regla de tocar las cosas solo una vez. Si es algo que va a ocupar 5 o 10 minutos, lo dejan hecho en ese momento sin posponerlo para después. Ellos reducen el estrés ya que podrán eliminarlo de su mente y es más eficaz desde el punto de vista del tiempo porque no tendrán que perder minutos en releerlo y evaluarlo después de nuevo. El secreto número 14 es son constantes en su rutina matutina. Una de las cosas que más llama la atención de las personas exitosas es que tienen rutinas de mañana que son verdaderamente importantes. Por ejemplo, un buen desayuno, estiramientos, algo de ejercicio y leerse un libro y todo esto antes de comenzar a trabajar en su roca. Y para terminar, el secreto número 15. La energía lo es todo. Es imposible que el día tenga más de 1.440 minutos, pero sí que puedes aumentar tu energía, lo que aumentará tu atención, tu capacidad para la toma de decisiones y por encima de todo tu productividad. Las personas altamente productivas no se saltan comidas, no se saltan horas de sueño y no se saltan descansos para conseguir más, más y más. En lugar de eso, ven la comida como gasolina, el dormir como recuperación y las pausas como algo necesario para los sprints de trabajo. Recuerda siempre esto. Como seres humanos, todos tenemos rendimientos decrecientes. Debemos tener recesos para después retomar de manera más productiva, de manera más eficaz y con más energía. Te sugiero seguir esos consejos. Estos consejos están al alcance de cualquier ser humano. Utilizarlos es gratis. Simplemente incluyelos en tu rutina. Incluyelos hasta que se conviertan en hábitos. Incluyelos hasta que no tengas que pensar para hacerlos. Incluyelos hasta que se conviertan en un automatismo. Si te conviertes en alguien automáticamente más productivo, en el fondo te estarás convirtiendo en una persona que de manera automática comenzará a caminar hacia la construcción de su propia riqueza y libertad financiera. Siempre si este vídeo te ha gustado pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con el trading, con las inversiones o con el emprendimiento, por favor escríbelo abajo en los comentarios. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este vídeo. Me despido. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerda que si eres nuevo en nuestro canal te puedes suscribir de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.